Hoy vamos a jugar al simulador de la tienda de cartas, episodio número 3. Vamos allá. Buenos días, Calvo. A ver, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, yo voy a abrir porque no quiero perder el tiempo. Vale, vamos a ver cómo vamos. Estamos en el nivel 12, tenemos 360 dólares. Vale, no tenemos dinero. Pero como veis, en el último episodio, pues, seguimos creciendo. Desbloqueamos unas nuevas cartas. Que, por cierto, que, por cierto, me habéis dicho en los comentarios que esta carta no es la peor. Tipo, que cada carta que vas comprando no es mejor que la anterior. Simplemente que son diferentes sobres y que por eso tengo que abrirlos todos. Es verdad. ¡Hostia! ¿Y hay un tufo, tío? Hoy pongo el aromiteza, el aromiteza, lo que suelta aroma. Lo que suelta aromilla y tal. Vale. A ver, dicho esto. ¡Hostia! ¿Otro tufo? No, ya pongo el aromitiza, el aroma, el aromac, el... Joder, me está costando, ¿eh? El aromitiza, el aromata... Lo que suelta aroma. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Buenos días. ¿Qué tal? A ver, vamos a atender a los primeros clientes del día. Eh... Catorce con setenta y cuatro. Perfecto. Buenos días. ¿Qué tal? Vale. Pues vamos a ver qué tal el día de hoy. De momento tenemos que hacer dinero porque no tenemos absolutamente nada de dinero. Así que vamos a hacer todo el cash posible. ¡Hostia! Pero ¿cuántas cajas horas te ha llevado? ¿Que eres español o qué? A ver. Esto. Así. Perfecto. Bien. Otro tufo, tío. De verdad, no. Aquí nadie se ducha. Pues veo que por aquí tenemos de todo. ¡Hostia! No, no hay cajas. Hay que pedir cajas. Vale. Tenemos que comprar un montón de cosas urgentemente. Vale. Perfecto. Esto por aquí. Bien. ¿Habéis visto qué rápido lo hago? No. Sé que a mí me toman por tonto, pero cuidado. Vale. Voy a hacer ronda de pedidos. Voy a pedir dos de estos. Perfecto. Voy a pedir dos de estos también. Luego, por aquí, ¿qué más tenemos que pedir? ¿Aquí qué iba? Ah, no. Aquí nada. Los peluches veo que se van vendiendo bien. Podríamos pedir... ¿Esto qué es? Aquí tenemos dos sobres dorados. Que no sé por qué, pero nadie los está comprando. Voy a comprar también los dados azules y rojos. Que son carísimos, la verdad. Y luego también vamos a comprar limpiadores. Sí, se llama limpiador, de hecho. Pero suena mal, ¿verdad? Eso es un ambientador de esos. Hostia, espérate. A ver, cuidado. Le voy a sacar a ese hombre de ahí. Buenos días, caballero. Le he hecho un poquito de... Ahí está. Vale. Ahí dejamos esto. El artimestador. Vale. Y por aquí cobramos 18,04. Perfecto. Buenos días, ¿qué tal? Vale. Vamos a poner rápidamente todo lo que hemos comprado. Lo más rápido son las cajas porque no tenemos. De hecho, mira, se acaban de llevar la última. Y luego de las doradas tampoco tenemos. Bueno, voy a poner los dados por aquí. Ahí está. Los dados rojos. Vale. Lo voy a dejar por aquí. A ver si, por cierto, a ver si hoy desbloqueamos el almacén. A día de hoy no tenemos almacén, que es esto de aquí. Y me pone un poco nervioso tener que dejar las cosas... No, 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 no. No, volvió a pasar. Volvió a pasar. Me he equivocado. Yo he comprado sobres dorados. No, volvió a pasar. Volvió a pasar. Volvió a pasar lo mismo. Hola, ¿qué tal? Bonito peinado. El peluche. Bien. 29,83. 29,83. Ese pedido. Pedazo de timo, chaval. Pedazo de timo. ¿Vale? Hostia, hay otro tufo, ¿eh? Hay otro tufo. Estoy cansado ya. A ver. Cobramos por aquí esto. 2,44. Vale. El tufo este. A ver, espera. Me lo voy a sacar de encima. Ya se va. Pero yo, el artillerador, se lo soto igual. Perfecto. Ahora dejamos esto aquí. Y ahora, sin equivocarnos, sin equivocarnos y con mucho cuidado, voy a comprar esto. Sin equivocarse. Dos de estos. Bien. Ya está. Me dice, no, ni has perdido dinero con las tarjetas doradas. No, eso no se gasta. Esto lo necesitamos igual. No me seas tan dramático. Buenos días. ¿Qué tal, caballero? Vale. Perfecto. 12,32. Que tenga un buen día. Vale. A día de hoy, tenemos la tienda llena. Vale. Bastante llena. Ya no tenemos deudas. Hemos pagado las facturas. Ahora deberíamos abrir sobres. Pero, cobramos por aquí. Perfecto. Tendríamos que abrir sobres. A ver si nos toca algo guapo. Porque encima tenemos esto vacío. Vea. Vamos a abrir sobres. De los dorados. Que tenemos muchos. Vamos allá. Cuidado. Hostia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo. Aunque sea de 10 dólares. No. ¿5 dólares? La de 5 dólares no está nada mal. A ver. Dame algo, por favor. Solo nos ha salido una de 5 dólares. ¿Eh? Una de 5 dólares. ¿Qué es eso? Me hace mierda. Esta cuánto cuesta. 3 dólares. Bueno. Mira. Vamos a poner estas dos. Para rascar algo de dinero. ¿Vale? Porque todo dinero. Ahora mismo suma. Que por cierto. La gente en los comentarios. Diciéndome. Que las guarde para la colección. Me da igual la colección ahora mismo. Eso era un futuro. Ahora quiero cash. ¿Vale? Ahora quiero money. A ver. Cobramos por aquí. 36 con 74. Gracias que tengo. ¡Otro atunfo! ¡Otro atunfo! ¿Qué pasa aquí? ¿No hay agua? ¿No hay agua en esta ciudad? Seguimos cobrando por aquí. Perfecto. Cero dólares. Gracias caballero. Bonito peinado. A ver. Ahí está. 10 con 17. Bien. Tenemos 500 dólares. ¿Cuánto cuesta el... Uy vos. ¿Cuántos sobres? A ver. Cobramos todo por aquí. Perfecto. Cero dólares. Gracias. Que tenga un buen día. Es un poco caro. Pues no lo compres. Pobre. Vale. ¡Opa! Pedido gordo. Como a mí me gusta. El pedido. No. Vale. Cobramos por aquí. Perfecto. Y ahí está. Que tenga un buen día. Y por aquí. Vendemos esto. 4 con 50. Vale. Y ahora. Voy a contratar al trabajador. Claro que sí, hombre. A ver. ¿Cuánto cuesta? Se llama... Zakeri. ¿Zakeri? ¿Zakeri? Pues nada. Me han timado. ¿Y dónde está Zakeri? ¿Zakeri no viene? ¿Zakeri? No. Zakeri tiene pelo. ¿Vendrá el día siguiente o algo? Trabajaré en otra tienda durante unos meses y gané... Ah. Ah. Es su currículum. Trabajé en otra tienda durante unos meses y gané experiencia. Acabo de terminar la escuela de arte, así que tengo tiempo para trabajar por un tiempo. Vale. Velocidad de pago lento. Pone. Hostia. Triste, ¿eh? Lo de lento me parece bastante triste. Vale. Uno con... Sesenta y tres. Perfecto. Gracias, caballero. Que te haga un buen día. Vale. Con off por aquí. Perfecto. Nueve. Con... Vente. Bien. Veo que se va todo el mundo. Son las nueve PM. Cuidado que tenemos el primer esclavo... El empleado. Perdón. Tengo que dejar de decirle esclavo a los clientes. No quiero problemas legales. A los clientes, no. A los empleados. Vale. Vamos allá. Día 16. Oye, a mí me han timado. ¿Dónde está Zachary? ¿Zachary? A mí me han timado con este chico, ¿eh? Ya te lo digo yo. A mí, a mí con este chico me han timado. Vendrá con uniforme, ¿no? ¡Eres Zachary tú! Este tiene cara de Zachary. Ah, mira. Opa. ¿Qué pasa, jefe? Tarea actual descansando. Vea, pon contador de dinero. Venga, vamos, vamos, vamos. A trabajar. Vea. Vamos a... Hostia, pero bueno. ¡Hola! ¿Conocéis la ducha? ¿Conocéis la ducha alguno de vosotros o qué? Joder. Madre mía. A ver, dejo esto por aquí y vamos a ver cómo trabaja Zachary. Zachary, intenta... Hostias. Zachary, vas un poco lento. Zachary, hay que... Hay que subir eso, Zachary, ¿eh? A ver, vamos a ver con este hombre. Quizás ha mejorado. Un dado. Bien. Tarjeta. Agarra la tarjeta. Vale, bien, bien. Está pillando ritmo. Claro que al principio le cuesta. Al principio le cuesta. Bueno, no pasa nada. Él va haciendo. Lo que podríamos hacer, creo que se puede hacer, es poner dos cajas. ¡1.500 dólares! Ah, ni siquiera tengo el nivel. Zachary, Zachary. Ponte... Descansa. Descansa, hijo mío. Descansa. Que estará cansado, Zachary. Estará cansado. Eh... Madre mía del amor hermoso, Zachary. Les pongo yo porque aquí hay una cola. Madre mía. En la vida había visto una cola tan larga. Vale, perfecto. Voy a cobrar aquí todo el mundo en plan lo más rápido que pueda. Bien. Ahí está. Podríamos poner a reponer a Zachary. Al menos que haga algo, ¿no? Con su vida. Vuelve, Zachary. Pero venga, va. ¡Alegría, Zachary! ¡Alegría! Te falta movimiento. Te falta sangre. A ver qué pasa. Un más diez en las cartas. Cuidado, eh. Cuidado ahí. He hecho un más diez en las cartas. Tenemos que estar atentos para ver un poco... Vale, voy a hacer un más diez aquí también, que esto también da mucho dinero. Vale. Vamos a ver qué hace la gente. La gente ahora cuando entre dirá... Madre mía, qué caro. O al revés. O está bien de precio. Vale, ¿esto qué es? ¿Aquí qué hay? Quiero que hay... Ah, la caja está vacía. Ah, pues esto se tira. Vale, hay que comprar peluches y cajas doradas. Una de estas. Y luego también voy a comprar cajas doradas que está aquí. Bien, voy a comprar dos cajas doradas. Pero a ver, maldito Zenutrio. Pero a ver, maldito Zenutrio. No veis que está aquí el peluche. ¿Debo llenar también el estante sin etiqueta? No. Me he equivocado. Ponlo donde hay etiqueta. A ver, ¿qué nos ha tocado? A ver, voy a... Voy a coger estas, las más caras. Les voy a poner un más diez a todas. Oye, ¿de los precios qué tal? Se están quejando. Necesito ver un poco el feedback. Ver si se quejan. Ver si les gusta el precio o no. ¡Hostia, espera, que no hay cajero! ¡Claro! Cero. Perfecto. Vale. Aquí cobramos 15,4. Vale. Ahora, por aquí... 144. ¡Hostia! Pedazo de pedido, ¿no? Eh... ¿Tenemos alguna carta más interesante? Bueno, una de 276. ¿Por qué no? Bien. Por aquí todo bien. Vamos a poner... Eh... Más. Voy a llenar todo esto ya que estamos. Y así seguimos ganando dinero. Creo que voy a poner un aromatizador. ¡Joder! Un aromatizador. No tan difícil la palabra. No hay cajas doradas, ¿eh? Voy a pedir... Y que lo llene el cabeza huevo. Voy a pedir tres de estas. Voy a pedir una de estas. Bien. Perfecto. Vale. Y así ya lo va poniendo aquí nuestro compañero. Perfecto. Vale. Nosotros cobramos por aquí. Se llevan dos cartitas. 5,38. Bien. Y voy a comprar... De Sony no vale la pena. Me da igual. Voy a comprar un aromatizador. Pulveriza automáticamente cuando se detecta mal olor. Capacidad para hasta dos limpiadores. Vale. ¿Dónde está? Vale. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Vale. Enciende, enciende. Recarga de máquina con limpiador. Ah, que tengo que ponerle esto. Puede ser. Ah, qué bueno. Qué bueno. Vale. A ver si así ya dejan de ser tan pesados los tufos. Porque si no es por rato un no parar. Vale. Perfecto. Por aquí. 15,43. Bien. 15,15. Vale. Ahora creo que voy a poner a cobrar al trabajador. Y yo me voy a poner a abrir sobres. Hoy no me voy a cansar. Me va a tocar algo top. Sí o sí. Algo top. Bien. Ya tenemos casi 500 dólares. De eso poco se habla. Vale. Bien. 14,48. ¿No? Me ha dicho aquí el caballero. ¿Cuál será nuestro próximo objetivo? Pues si queremos hacer una expansión. Nos costaría nada más y nada menos que 1050 dólares. Pero sí es cierto que estaría guay empezar a meter más mesas. Porque las mesas veo que es lo que trae más dinero. Bueno. Voy a pagar mis deudas también. Aquí él está poniendo sus cositas. Perfectísimo. Y vale. Voy a aprovechar para abrir unas cartitas. Bien. Abrimos. Dame algo bueno. Buah. Bueno. Una de 3 dólares. Al menos se va a vender. ¿Qué, qué, qué? ¿Estas cartas qué son, tío? Dame algo bueno. Una de 6 dólares. Una de 5 dólares. Bueno, oye, para chupar algo de dinero tonto no está mal, ¿no? Bueno, oye, mira. Pues aquí ya habían cosas traviesas. Lo que no sabes es que ahora agarro 3 de la full y me va a tocar lo mejor del mundo. 5 dólares, 3 dólares. Me cago en la leche. ¿Qué es eso? No me está tocando nada. 5 dólares. Bueno. Bueno. Oye, con la tontería no está nada mal, ¿no? Vale. Eh, ¿por qué hay un tufo? ¿Por qué hay un tufo? Pero si tengo el electricidad. ¿Qué está pasando? Que me he gastado 500 dólares. Me han timado. Hoy es el día de timar al tonto de Noni. Hoy es el día de timar a Noni. Obstruye el paso. A ver si también obstruye la peste también. Voy a llenar el de cartas doradas, que tenemos un montón por aquí, ¿bien? Y luego habrá que hacer, habrá que hacer pedido. Bien. Este ya lo podemos tirar. Eh, por ahí tenemos de todo. Oye, lo de los precios, bien, ¿no? No se ha quejado nadie. Oye, a este le hago otro más 10. Vamos a empezar a subir los precios, porque hoy sí que quiero avanzar, quiero prosperar, quiero hacer esto más grande, poner más mesas, poner más producto. Y para eso necesitamos mucho dinero. Dicho esto, diréis, Noni, ¿no has puesto los sobres ahí? Si por las cartas nuevas, no os preocupéis, lo haré por la noche, ¿vale? Eh... Que aquí tampoco, ¿eh? De momento que aquí tampoco. ¡Oh! ¡Sí! ¡120 dólares! ¡120 dólares! ¡Por fin, tío! Bien, bien, ahora sí. Necesitamos cash, tío. Quiero crecer. Vale. Ah, el Alan 9 se va. ¡Ah, muy bien, muy bien! Muy bien. Aún hay clientes. Ya cierro yo, ¿eh? Ya cierro yo, Zabinsky. Decepcionado es poco, ¿eh? Ya te lo digo. Vale. Mientras acaban estos, voy a hacer una pequeña compra. Voy a comprar uno de estos. Perfecto. Voy a comprar también uno de estos. Espectacular. Bien, de momento. Yo creo que con esto... A ver, tenemos que pedir algo más. Eh... Dados rojos. Pero dados rojos ya vamos a comprar. No, creo que no. Eh... Bien. Ponemos esto por aquí. Estos, ¿qué dados son? Es que no se ve, tío. Ah, mira, justo están los rojos, sí. Ya me quería sonar a mí. Bien, del otro hay de todo, en verdad, ¿eh? Entonces, eh... Mira, voy a pedir también una de cajas azules. Bien. Vale. Vamos a poner esto. Vamos a cobrar a los últimos clientes del día. Eh... 15 con 76. Eh... Vale, voy a apagar esto para que no gaste mientras estoy yo aquí trabajando. Vale, dicho esto, vamos a llenar... Eh... Vamos... Llenamos esto. Llenamos lo de las cartas y cerramos y volvemos a abrir rápidamente. Podemos cerrar. No tenemos ninguna deuda y tenemos 380 dólares. Mañana. Día de hacer muchísimo dinero. De verdad. Día de hacer mucho, mucho cash. A ver, voy a abrir ya. Vale, ya veo que el trabajador siempre llega tarde, ¿no? Bien, bien. Vaya... Vaya fichaje hemos hecho. Vaya fichajazo hemos hecho, ¿eh? Bien, los primeros clientes. Tengo que atender yo porque Zabinsky no llega. ¿Por qué? Bueno... Eh... Bueno... Así es la vida, ¿verdad? Estoy yo aquí trabajando. Y Zabinsky está durmiendo. Bueno, pues ya los atiendo yo. También te digo que para el ritmo que me lleva, pues ya mejor lo atiendo yo. Vale, veo que hay de todo. Así que vamos a hacer rápidamente una... Uh, 10 dólares. No está nada mal. Perfecto. 10 dólares. Está bien, ¿eh? ¿Vale? Ahora voy a atenderles. Perdón, caballeros. Dame algo, dame algo. Dame algo. Nada. ¡33 dólares! ¡Eh! Vale. Ahora sí. ¡15 dólares! ¡Pero bueno! No, eh. No estoy a día de suerte. Vaya no estoy a día de suerte. Vale, vea. Zabinsky, ¿todo bien? ¿Estás dormido? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya está aquí Zabinsky controlando. Tenemos 500 dólares. A ver, vamos a probar a poner esto en la puerta. ¿Qué ha pasado? Vale. Y diréis, ¿por qué? Así cuando entran los zufos, esto hace... Y se va el mal olor. ¿Lo enciendo? Bien. A ver qué tal. A ver si funciona. Vale, voy a aprovechar para abrir sobres. Cuidado. Que ha llegado ya la suerte, ¿eh? Claro, otra de 100 dólares es imposible, ¿no? Tipo, si nos ha tocado ahora un... Claro, ahora ya no. 3,46, 3,87. No está nada mal, ¿eh? Son buenos números, ¿eh? Bueno. ¡Opa! 7 dólares una, ¿eh? Vale. Pues podemos poner 5 cartas. Aún no hemos vendido la cara, ¿eh? Pero estas de aquí también son bastante interesantes. Bueno, voy a ponerlas. Y cuidado. Vamos a ponerles precio, ¿qué es? Se las llevan enseguida. Esta le meto más 20, 40 dólares. Vale, perfecto. Quiero dinero. Quiero dinero. Me gusta el dinero. Hago el dinero. Bien. ¡Hostia, un tufo! Ha pasado. No, se ha reído de mí el tufo. Voy a probar una cosa, chicos. Voy a probar. ¡Toma! Ya está, ya está, ya está. ¿Yo puedo hacer un evento de esos? Copa de fuego. Eso es lo que ya tenemos, ¿no? Vamos a confirmar el evento. Bien. Tenemos casi 1.000 dólares. ¡Jaminski! ¡Más rápido! Esto funciona. Quizás habría que poner otro, pero funciona. Funciona. Vale, voy a pillar de las azules. A ver. Ahora nos están saliendo cartas buenas, ¿eh? La verdad que el trabajador va lento. Sí. Va muy, pero que muy lento. ¿Vale? Pero hace su trabajo, ¿eh? No lo hace nada mal. Solo en algunos momentos quizás le tenemos... Tenemos que decir, oye, vete, descansa un poquito y yo sigo. Oye, a mí me habéis dicho que coja de las azules y me ha salido solo caca, ¿eh? Entra un tufo. ¿Funciona? No, pero no se le ha ido del todo. Oh, tengo una teoría. Pero no os va a gustar. Tenemos que poner el ambientador en la mitad de la tienda. Pero eso queda feísimo. Eso queda feísimo. Oye, tenemos 1.100 dólares. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Algo que parece que no, pero es muy importante. Hacer una nueva expansión. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo que os sorprenderá. Vamos a hacer algo que no os esperáis para nada. Vamos a poner en la caja registradora aquí, justo donde está esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, pero tenemos que esperar porque ahora esto está ocupado. Vale, ¿cómo va por aquí de aromizantes? Bien, ¿no? Vale. Pues vamos a poner la caja registradora aquí, las tarjetas, las cartas, las vamos a poner aquí y ahí estanterías. Vamos a ver qué tal. De momento yo creo que queda bastante bien. Tenemos 200 dólares, así que no vamos a hacer nada más. ¿Vale? Eh... Sé que parece que tenemos poco, pero tener los libros estos de colección nos ha costado 1.000 dólares, más pedirlos, 200. 1.200 dólares hemos necesitado para pedir esto, ¿vale? Pero parece muy rentable. Parece bastante rentable. A ver si hay suerte, ¿vale? ¡Ay, espera un momento! ¡Claro! Ahora ya tenemos... Esto estaba desactivado porque no teníamos trabajadores. Ahora sí. Ahora tenemos que pagar el salario. Debemos 500 dólares. Vale. Pues quizás hoy sí me centro en eso porque no puedo ir perdiendo dinero por la cara. Eh... La he cagado, eh. Hoy se he tenido... Es caro. Necesito... Uy, uy, uy. ¿En qué es caro esto? Menos 10 enseguida, chicos. Vale. Vamos a poner un menos 10 por toda esta zona. No nos la vamos a jugar. Vamos a poner por aquí más cartitas. Bien. Vale. Todo esto lleno. ¡Venga, va! ¡Velocidad! Mira cómo te... A ver, vete a... Descansa un poco. Descansa un poco. Descansa un poco. Ya me encargo yo. ¡Buenos días, caballero! A ver, eh... 15 con 68. Perfecto. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Vale? Cobramos aquí. Perfecto. 24 con 22. ¿Vale? Gracias. ¡Buenos días! Vale. Con este dinero vamos a reponer las cajas azules. ¿Vale? Y luego ya sí. Cuando se calme un poco, ponemos el trabajador a... ¡Opa! El libro de colección, eh. El primero. Ponemos el trabajador a cobrar. Nosotros empezamos a abrir sobres. A ver si nos toca algo guapo. Yo voy a comprar las cajas azules y doradas. Vale. Voy a comprar dos azules. ¿Tengo dinero? O me... Espera, espera. Quizá me he crecido. Ah, sí, sí, sí. Tengo dinero. Vale. Pedimos esto. Vale. Y ahora ya sí. Después de... ¡Hostia! Pero no hay dados aquí. Antes de pagar las deudas, como entenderéis, necesito llenar la tienda, ¿va? Luego ya sí de llenar la tienda. Así que voy a... Vamos a pagar todas las deudas. Vale. Ponemos esto por aquí. Perfecto. Oye, pero mira qué cola enorme. ¡Fuera, fuera! ¡Vete a descansar! ¡Vete a descansar! ¡Inútil! A ver. 132. Vale. 79 con 19. Vale. Quizás hago que se ponga él a rellenar las estanterías. Así me quita algo de trabajo. Vale. Perfecto. 19 con... 19 con 30. ¡Hostia! Casi le cobro 1.934 dólares. Tenemos 600 dólares. Y mira que no se ha vendido la carta cara, ¿eh? Pues voy a aprovechar este dinero para acabar de llenar la tienda, ¿vale? A ver, ahora sí. ¿Ven? Vuelve, vuelve, va. Vuelve. Vale. Dicho esto, hay que comprar peluches, limpiadores. Pero ¿cuántas cosas hay que comprar? Madre mía. Compro uno de estos, uno de estos y uno de estos. Y literalmente necesitamos 800 dólares para pedir todo esto, tío. Mira, yo me cago. Yo me cago en muchas cosas. Me cago. Vale. A ver. Dos de moradas. A ver si hay suerte ahí, ¿no? Dame suerte. Pues no. Bueno. Vale, hace dos dólares. Pero es que eso... Eso no, tío. Esto es caca, tío. Esto es caca. Vale. Ya podemos hacer el mega pedido. Perfecto. Vale. Pues me voy a poner yo a llenar todo esto. Bien. Vale. Perfecto. Y quiero pagarlo todo hoy. Porque luego se acumula. Podríamos estar cinco días más sin pagar. Pero no, no. Yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Estos de aquí van aquí. Bueno, no pasa nada. Luego lo solucionamos. Tío, qué ganas tengo de tener almacén, ¿eh? Pero las expansiones son muy caras, tío. Las expansiones son muy caras. Hemos vendido ya la supercarta esa. Que esa me iría bien para ganar cash, ¿sabes? Y libros de colección solo queda uno o dos. Vale, entra un tufo. Vamos a ver si esto funciona, ¿eh? Hostia, es que son muchos días. Funciona, pero no, ¿sabes? Ya está. Lo bueno es que lo puedo acercar yo, ¿sabes? Puedo coger la máquina y se la pongo en la cara, ¿sabes? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pagar esto. Ya solo nos queda esta deuda. Y vamos a comprar unos libritos estos de colección, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿En accesorio está? Sí, aquí está. Vamos a comprar cuatro. Porque esto es de lo más caro que tenemos ahora mismo en la tienda. Acaba de entrar otro tufo, ¿verdad? Acabo de ver otro tufo, creo. No pasa nada. Mira, mira. A tomar por culo. ¡Hostia! Mira qué cola. Vete a descansar. Es que, de verdad. Buenos días, caballero. ¿Cuánto le debo? Es 74. Gracias. Buen día. A ver. Pensad que el empleado también nos cobra 50 dólares al día. Muy poco. Pero aún así... No sé qué decirte. Pero me da pena, ¿no? Porque también ahora es echarlo y que se quede sin trabajo. Quizás necesitan nuestros... ¡Opa! ¡Nos acaban de comprar! ¡Nos acaban de comprar la carta cara! ¿Lo veis? Por el karma. Vuelve, anda. Ya irán mejorando poco a poco. No te preocupes. Vale. Tenemos... Después de todo lo que hemos pagado, tenemos 500 dólares. Vale. Ahora estamos sin deuda ya. Y tenemos 168 dólares. Voy a abrir algunos sobres. Bien. A ver si nos toca... Algo bueno, ¿no? Algo contundente. Para ponerlo ahí con las tarjetas, ¿no? Eh... Porque la verdad que las cartas, si tienes algo interesante, la verdad que está bastante curioso. Una de 3 dólares. ¿Tienes visto? Ni vaya caca. Oye, pues se hace lo que se puede, mi rey. Se hace lo que se puede. ¿Vale? No, no es mucha... No... Nada, ¿eh? Hay un tufo ahí. A por ahí llevo la máquina, tío. Le voy a llevar la... Mira. A tomar... Mira. A tomar por culo. Vale. No hay... No tenemos cartas para vender. Pero es que fijaos, tío. La más cara vale 3 dólares. Que esto es caca, tío. Esto es caca. Eh... Vamos a seguir abriendo sobres. A ver si nos toca algo contundente, ¿no? Diréis, Dani, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de ahora? Desbloquear otra cosa para vender. ¿Vale? Hoy ya hemos hecho una expansión. Creo que más que expansión... ¡Opa! 68 dólares. Ahora podemos vender a unos 80. Bien. Vale. Voy a ponerla a 68. Le voy a dar un más 10. 75 dólares. Dicéis, Dani, ponle otro. No. El logo... Luego no se vende. Prefiero venderlo ya. Vale. Aquí está de 2.29. Es que 2 dólares. Es triste, ¿verdad? Bueno, al menos tenerlo lleno, ¿verdad? ¿Para qué hago bonito, verdad? Y ganamos 2 dólares. Humildes. Y luego también iremos a por el... Esto de aquí, ¿vale? Que me han comentado... Esto. La mesa de trabajo. Me han comentado que con esto... Puedes hacer como packs... De todas las cartas... Porque, claro, nosotros tenemos un montón de cartas. Y, pues, mira. Cartas. Y muchas hay 6 cartas, 7 cartas. Pero cuesta muy poco. Esta cuesta 90 centavos. Podríamos juntarlo todo... Y venderlo. ¿Sabéis? Es una forma también de ir... Vendiendo todas las cartas que nos sobran. Y sacar algo más de dinero. Me parece buena la idea, pero a día de hoy no lo veo necesario. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir abriendo sobres. Vamos acumulando cartas para un futuro. Y, sobre todo... A ver si nos van saliendo cartas como esta. 16 dólares. 20. Alguna de 100 o más estaría genial. Y vamos sacando algo de dinero. 7 dólares. No está mal. Ya. Las cartas moradas son las más top, ¿eh? ¿Vale? Ay, mierda. Me he equivocado, chicos. Le hago 0.90 para que se venda rápido. Tenemos que ir a la primera página. Claro, no estaba en la primera página. Esta de 16. Le ponemos un más 10. Vale. Luego pondremos las otras. Aquí hay bastante dinero, ¿eh? Aquí hay como unos 80 o 90 dólares. A ver si se vende todo. Y tenemos casi 600 dólares. Buen precio, dice. Vale. Está bien. Me gusta. Deberíamos poner alguna estantería. A mí me parece buena idea empezar a vender esto. Bueno, también está esto, ¿eh? Tapete de juego. No sé si... Yo creo que no va a caber ahí otra, ¿eh? Pero por muy, muy poco. A ver. Lo voy a probar, ¿vale? Como hoy queremos meter... Bueno, no. Ya lo probaré luego. No quiero gastar dinero. Terminamos el día. No está nada mal. Día bueno. Pero ahora vamos a desbloquear algo para vender. A ver. A ver, a ver, a ver. Primera opción. Las cajas estas. Que son como las cajas para proteger las cartas. Supongo. Luego tenemos esto. Tapete de juego. Luego tenemos peluches. Peluches no me apetece ahora mismo, la verdad. Luego hay un mazo de batalla fuego. Joder, espera un momento. El mazo de batalla de fuego. Batalla de fuego no es el evento que tenemos aquí. Mira. O no tiene nada que ver. Vamos a abrir. Que empiece un día más. Ocho de la mañana. ¿Qué tal? Dimisky, ¿todo bien? Vale. Por aquí. Uf. Aquí falta ponerle un ambientador. Se lo ponemos. Perfecto. Y por aquí tenemos un poquito de todo. Vamos a desbloquear cosas nuevas para vender. ¿Vale? Y ¿sabéis qué voy a hacer? Como dije que querría todos los productos. Voy a desbloquear esto. ¿Vale? Voy a desbloquear esto. Bien. Y esto. Vamos a desbloquear. Y esta también, ¿no? Vale. Acabamos de desbloquear cuatro licencias. ¿Vale? Las cajas rojas, verdes, azules y amarillas. ¿Vale? Obviamente la idea es tenerlas todas en la tienda. Que por eso... Hostia, otro tufo. ¿Pero cómo se ha colado eso? Así. Podemos comprar algo así, ¿no? Que son de los mismos colores. Voy a comprar esta. Aparte de la más barata. A ver. Mira, 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 mira. Queda espectacular, chaval. Vale. ¿Y se podrá poner aquí arriba también? A ver. No. Arriba no se puede. Qué lástima. Arriba no se puede. Entonces es de tres. Entonces es de tres esto. Bueno, no pasa nada. Vale. Lo dejamos... A ver. Lo voy a poner así, ¿vale? Mejor. Que haga esquina. Queda más... Más bonito, ¿sabes? Que ahí pegado. Bien. Y sigue los mismos colores. Me gusta. Vale. Tenemos 300 dólares. Uy, 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 uy. Se está haciendo mucha cola, ¿eh? Descansa, descansa. Yo me encargo. Yo me encargo. A ver. ¿Qué necesita? Vale. Perfecto. Vamos a atender a todos estos en plan rápido. Y luego ya metemos al trabajador de nuevo. Vale. Perfecto. Ahí está. Más que nada porque es que si no se nos forma una cola aquí. Bastante interesante. Le voy a decir que vaya a cobrar de nuevo, ¿vale? Y nosotros vamos a comprar los nuevos productos que son una de la roja, otra de la verde, otra de la amarilla. ¿Me he dejado una? Ah, la azul no la he pedido, ¿no? Vale, sí. Y otra del azul. Bien. Pedimos esto. Y ya con esto tenemos el nuevo producto de la tienda que son como cajitas. Ahí está. Perfecto. Vale. Bien. Deberíamos pedir más, ¿eh? Hubiese tenido que pedir dos por caja. Pero bueno, ya lo haremos. Bien. La azul aquí. ¿Habéis visto? Estoy haciendo que combine con los colores. Ah, detallitos, detallitos. Vale. Dejamos esto por aquí. Bien. Esta es la verde. Que la verde la voy a dejar. Arriba no se puede poner. Es una lástima, en verdad, ¿eh? Pero bueno. Vale. Aquí voy a ocupar dos también, ¿vale? Aquí voy a ocupar dos. Y abajo vamos a poner alguna que otra cosa libre. Y luego la roja la vamos a poner aquí. Vale. Bien. Hay que... ¡Mierda, mira, mira! No, no te lo lleves, que no tiene precio aún. Cago en la hostia, tío. Se lo han llevado sin precio, creo. Ahora, habría que pedir cajas azules. Veo que no tenemos. Vamos a pedir cajas azules de estas. Perfecto. Bien. Una de cada. Y luego también deberíamos pedir sobres morados. Veo que tampoco tenemos. Son estos de aquí. ¿Vale? Tampoco podemos pedir mucho más, porque todo está carísimo. Bien. Por aquí, las cajas doradas. Perfecto. ¡Ay, no! Me he equivocado. Aquí va el azul. Vale. Ahí está. Perfecto. Bien. Todo puesto. Buah, que tenemos 100 dólares, ¿eh? A ver si funciona lo del tufo. Pero, tío, le tienes que dar mucho rato. Eso está mal. Que le tengas que dar tanto tiempo está mal, ¿no? Bueno. Al menos nos ayuda un poco. O un poco. Vale. Vamos a abrir sobres. Ahí va. Pedazo de caca, ¿no? Pero, también algo, hombre. Una de cuatro dólares. Eh. ¿Qué hago? A mí me llegaron a decir que hay cartas de mil dólares. ¿Por qué a mí no me tocan esas? A mí esas, porque tú sabes lo bien que me iría ahora mil dólares. Bueno, una de tres dólares, otra de cuatro dólares. Aunque sea para ir llenando la estantería de cartas. Pero estaría guapo. Mira, una de nueve dólares. Bueno. Eso ya. Está diferente, ¿eh? Opa, veintiséis dólares. Bueno. Bueno. No nos va a hacer ricos. Ricos no nos vamos a hacer con esto. Pero todo ayuda, ¿verdad? Lo guapo sería una de doscientos dólares, trescientos dólares. Vale. Vamos a encender la luz. Hostia, no hay ninguna, ¿eh? Vale. Pues vamos a colocar por aquí. Perfecto. Esto. Vale. Vamos a ponerle el precio a todas. Bien. Bueno. Una de veintisiete dólares, veintisiete dólares, veintiocho la venderemos. Otra de diez dólares. Para ganar algo de dinero. O tampoco está del todo mal. Sé que se pueden vender fundas para tarjetas. Ahora mismo solo tenemos las transparentes. Podríamos llegar a vender más. Todo esto ya lo tenemos. A no ser que me haya saltado. Mira. Podríamos desbloquear esto. Es un tapete de juego. Creo que vamos a desbloquear esto. Bueno. Luego también hay el peluche este de la estrella. Que mucha gente dice que le gusta. A mí me parece muy feo. Luego también está esto. ¿Sabes qué? No sé por qué. Tengo un pálpito. Vamos a ir a por esto. Mazo de batalla de fuego. Eso tiene pinta que da mucho dinero. Pues mientras llegamos a los mil dólares. Como veo que el trabajador va bien. Nosotros seguimos abriendo esto. A ver si tenemos la suerte. Diez dólares. Pero yo quiero algo bomba, tío. Diez dólares. Quintero. Dame algo, tío. Aunque sea cien dólares. Bueno, es que veintidós dólares. Sí, está bien. Está bien. Pero ¿dónde están las bombas? ¿62 dólares? Oye. Oye. La de 62 dólares no está nada mal tampoco, ¿eh? La de 62 dólares. Para ir ahí rascando dinero no está mal. Nos están tocando muchas de 4 o 5 ahora. No sé qué ha pasado. Vamos a abrir más. Vamos a abrir más. Ahora estamos bastante libres. Vamos a aprovechar para hacer aquí una racha. Este sobre ya no ha sido tan bueno. Lo que tú no sabes es que... 66 dólares. Buena, buena, buena. Eh. Bueno. Suman las dos ya son 122 dólares, eh. 5 dólares. 6 dólares. Ahora una de 300 dólares. Bueno, a ver, voy a poner esta de 66 con un más 10. Creo que nos ha tocado la misma dos veces. Ah, no. Esta también. Más 10. Perfecto. Y luego esta a 22 dólares. A 25. Bien. Oye. Sumando todo, 150 dólares que nos vamos a llevar. Perfecto. Por aquí, ¿cómo vamos? Pues creo que habrá que hacer pedido de varias cosas. Por ejemplo, las cajas, veo que han triunfado bastante las verdes. Vamos a comprar... Mira, las cajas... Vamos a hacer la cosa bien. Las cajas voy a comprar una de cada. Voy a comprar una de estas, una de estas, una de estas y una de estas. Perfecto. Ya son 470 dólares. Bastante doloroso, la verdad. Vamos a comprar una de cajas azules también. Perfecto. Luego, una de dados rojos. No, por aquí quizás hay, ¿eh? Y voy a comprar un ambientador. No hay ambientador, por lo que veo. Y por último, vamos a comprar el libro de colección. ¿Vale? Con eso ya hacemos un pedido bastante grande. Vale. Le iba a decir al trabajador que llene el almacén. Pero ha dejado aquí a este chico y se ha ido. Porque ya era la 9. Muy bien, muy bien. Gran trabajador hemos contratado, la verdad. Vale. Pues vamos a llenar todo por aquí. Antes de irnos a dormir, obviamente. No podemos dejar esto en la calle. Igual aún tenemos clientes jugando. Así que vamos a dejarlos disfrutar de la vida. Vale. Y nosotros llenamos todo. Bueno, terminamos el día con 200 dólares que nos van a servir para pagar los gastos. ¿Vale? A ver, fundas transparentes. Bien. No quiero acumular cajas más que nada. ¿Esto qué es? Verán dados rojos. Perfecto. Justo necesitábamos. Perfecto. Y aquí abajo habrán más dados. ¿De qué color? Si el color esté de aquí. Vale. Bien. Así no tenemos que pedir esto. Perfecto. Vale. Cajas amarillas. Aquí está. Bien. 200 dolarucos. El día siguiente ya sí que sí. Ahorramos para la baraja esa. ¿Cómo se llama? El pack ese de 1000 dólares. Bueno, la licencia cuesta 1000 dólares. Será doloroso. Pero creo que puede valer muchísimo la pena. Vale. Vamos a tirar esto. Bueno, estos siguen jugando, ¿eh? A mí ya me va bien porque me van a pagar. Pues yo sigo trabajando de mientras. 10 dólares por aquí. Le ponemos un más 10. Buenas noches, caballero. Vale. Ahí la atiendo. 0 dólares. Y ahora sí. Último cliente del día. 2 con 0,4. Vale. Y terminamos el día 19. Ya estamos abiertos. Vale. Tenemos que atender nosotros porque Dimitri, ya sabéis que no llega hasta las 9 de la mañana. Dice yo antes de las 9 de la mañana que venga tu padre, me dijo ayer. Así que vamos a atender a todo el mundo nosotros. Tenemos la tienda bastante llena, en verdad, ¿eh? Qué bonita está quedando, ¿no? Me gusta. 0 dólares. Perfecto. Cobramos por aquí esto. Bien. ¡Opa! Compra grande, ¿eh? Se ha llevado cositas. Vale. Le tenemos que devolver 49. Vale. Con 83. Vale. Bien. 400 dólares. Yo lo que haría es buscar la manera de poner más mesas. Las mesas dan mucho dinero durante el día. No creo que tengamos pocas mesas. Pero sí creo que quizás podríamos tener más. ¿Cómo? Hombre, si hacemos esa expansión, podemos poner, yo creo que dos más cabrían. Ahora que tenemos tiempo libre. Hostia. Cuidado con el tufo. Ahí está. Dejamos esto. Vamos a empezar el día abriendo sobres. A ver si nos toca algo que nos dé mucho dinero. Pero de verdad, repito. Mucho dinero. Algo de 200, 300 dólares. 1.000 dólares. ¿No hay una de 1.000 dólares? ¿No sabes lo guapo que sería tener una carta de 1.000 dólares? Venga, hombre. Una alegría. Otro tufo acaba de entrar. Pero ¿cuántos tufos hay? Y poniendo el aromitizador este, ¿eh? 40 dólares, 20 dólares. Oye, mira. Tomando las doyas son 60 dólares. No está nada mal. 5 dólares. Vale. Pues nada. Vamos a poner las tres mejores que nos ha tocado. Vamos a desbloquear esto que me hace muchísima ilusión. Vamos a desbloquear esto, el mazo este. Ya puede dar dinero, ¿eh? Porque es bastante caro. Ahí está. Mazo de batalla de fuego. No sé qué es. Hostia. Fijaos lo que cuesta. Cuesta 455 dólares. Wow. Ya puede dar dinero esto, ¿eh? Porque es realmente caro. Es realmente caro. La verdad. Vale. Pues nada. Vamos a esperar a tener ahora cuatro. Hostia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Cuánto tufo, tío! ¡Madre mía! Tendré que poner siete de estos, ¿eh? Para que funcione. A ver. Vamos a seguir cobrando en un momento. Que tenemos que llegar a los 455 dólares. A ver. Por aquí. Por aquí. Bien. Cobramos. ¿Vale? A ver. Sí o sí hay que poner más mesas, ¿eh? Porque la mesa no nos damos cuenta, pero nos va dando un dinero bastante importante. También supongo que podríamos empezar a abrir más sobres. Como que los sobres, claro. Te van tocando cartas buenas. También da dinero. 36 con 89. Perfecto. Y ahora atendemos a este hombre y enviamos a nuestro trabajador a que atienda a él. Y nosotros nos ponemos a abrir sobres. Vale. Bien. Eh... Sí. Vuelve, vuelve. Eh... A cobrar. Vale. Eh... Por aquí hay de todo, ¿no? Por ahí hay de todo. Así que podemos aprovechar para abrir unos sobrecitos. Bueno, irónicamente, esos sobres no hay. Vale. Pues ahora pediremos en un momento. Pero primero abrimos nosotros. A ver si nos toca algo bueno. Algo que tú digas... ¡Ulala! De momento no está pasando. De momento no estamos teniendo esa suerte. Dame algo. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por favor. Por favor. Por favor. Mira, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Que lo mejor que nos haya tocado es una de tres dólares. Eh... Parece humor. La verdad. Vale. Voy a comprar por aquí... Eh... Esto. Vale. Ahí está. Y lo vamos a... Vamos a llenar ese estante. Entra otro tufo. Este tufo sí funciona. ¡No! ¿Cómo que no? Aquí... Quizás si lo ponemos un poquito más cerca a la puerta. Ahí está. No. Que va, que va. Aquí no se puede hacer nada. Yo lo intento. Yo me estoy esforzando, pero... Pegado a la puerta. Pegado a la puerta. Voy a... Les voy a hacer un laberinto. Voy a poner como siete. Que tengan que hacer así, ¿sabes? Si no, no funciona esto. Si no, esto no funciona. ¡Tú duchate, barrana! Vale. No hay... Espera. No hay cartas para vender. Vamos a poner estas. No es mucho, pero al menos, pues... Rascaremos algo de dinero, ¿no? A eso se le dice humildad. Bueno, oye. No está mal, eh. Mira. 20 dólares. 8 dólares. 7 dólares. Bueno, al menos para ir ganando algo más de dinero. Tampoco está del todo mal. ¿Vale? Estas cinco también las ponemos aquí. Perfecto. Tenemos que poner precio a todas. ¿Vale? Bien. Y luego, vamos a ver. ¿No hay otra baraja? Quizás... Hostia, otra tufo, tío. Oye, de verdad. Es que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad. Vamos a ver si hay otra... Uh, nivel 20. Imagínate lo que queda. Es una barbaridad. Entonces, de momento... Bueno, no vamos a centrar en eso. Pero lo que sí vamos a hacer, por fin, es pedir el nuevo producto de la tienda. ¿Vale? Que eso también... ¡Ay! No hay peluches, eh. Por cierto. Ah, mira. Veo que no lo he pedido. No sé por qué. No me he equivocado. Entonces, aprovecho para pedir esto también. 660 dólares. Espera. Pedimos el mazo este batalla. Y el peluche, también, que no tenemos. Tenemos que... Hostia, otro tufo. Pero bueno, oye. ¡Eh! ¡Detente! Mira qué velocidad el trabajador, eh. Madre mía del amor hermoso. Madre mía. Bueno, ahora lo ha puesto todo en la bolsa. Ahora queda cobrar. Cobrar aún. Cobrar aún. Cobrar no está mal. No lo hace lento. Mira, mira cómo devuelve las monedas, eh. Mira qué lentitud. Qué tranquilidad. Estoy empezando a pensar que a mí me han mentido. Que se han reído de mí. ¿Dónde está la carta de mil dólares? A mí me tocan de medio dólar, me tocan. De medio dólar. Y esto lleno. Hay que poner más mesas aquí, eh. ¿Cómo? Me da igual. Hay que poner más mesas. Las mesas dan mucho dinero. Las mesas dan mucho dinero. Pero, vale, pues vamos a cobrar a todo el mundo. Nos ha costado muchísimo, eh. Hoy conseguir dinero. A ver qué podemos hacer para seguir ganando más dinero. Eh, 40 con 0,9. Perfecto. Bien. Y por último. Ahí está. 49 con 10. Vale. Dicho esto. Vamos, vamos, vamos a comprar esto. Que lo tenemos ahí pendiente desde hace mucho. Y vamos a poner el nuevo producto. Bueno, para empezar ponemos esto de aquí. Vale, ponemos los peluchitos. Aquí, bien. Y vamos a poner el nuevo producto que es esto. Que no tengo ni idea de lo que es, la verdad. Mira, lo vamos a poner. Eh, lo vamos a poner. Eh. Mira, mira, lo voy a poner aquí. A ver qué tal. De ahí abajo. ¿Vale? Vamos a ponerle precio. Esto es el mazo este. ¿A cuánto se vende el mazo? Más 10. Hostia, 48 dólares. Está bien, eh. Está bien. Sacaremos ganancia de esto. Nuevo producto para la tienda. Espectacular. Vamos a cerrar ya. Vamos a ver si... Eh, ahora. Ahora que ya hemos puesto varios productos nuevos en la tienda. Me gustaría centrarme en poner más mesas. Pero a no ser que ponga... Ah, no sé dónde poner mesas, tío. No sé que ponga una mesa aquí. ¿Cuánto nos cuesta la nueva expansión? La nueva expansión cuesta 1.200 dólares. Pero no os lo perdáis. No tengo el nivel. Pero no os lo perdáis. Estoy a punto de llegar a ese nivel. Vale. Me iba a poner dramático, pero realmente llegamos. Mi pregunta es... ¿Podría llegar a poner más mesas? Hostia, otro tufo, tío. Vea, vamos a abrir sobres. Damos la alegría. ¿Dónde está la famosa carta de 1.000 dólares? De la que habla la gente. Pues yo aquí no veo nada. Aquí no está lo que me dice la gente. Solo me dicen engaños. Una de 8 dólares. Una de 7. Pero la de 1.000 dólares, ¿dónde? ¿Tú qué miras? Vamos a hacer una cosa. Voy a pillar una caja de estas doradas y lo voy a abrir todo. Mira todo esto. Aquí tiene que haber algo top. Aquí tiene que haber algo top. No puedes abrir tantos y que no te toque nada. ¿Y qué? Tengo que celebrar que me ha tocado algo de 12 dólares. 6 dólares. ¡87! Bueno, oye. La de 87 dólares no está mal. La de 87 dólares no es 1.000 dólares. Yo esperaba una de 1.000 dólares. Que ponga ahí 800 dólares, ¿sabes? Yo esperaba algo así. Eso no. Pero, pero... Por la de 80 dólares, pues oye... Está graciosita, ¿no? Pues como os fijáis... Ahora mismo no tenemos ninguna carta por aquí. Así que vamos a llenar esto. Que esto también da dinero. Y creo que vamos a ir a por una expansión. Esta tenía precio, ¿no? Ahora pilla una que no sé si tenía precio o no. Vale. Vamos a hacer una cosa. Arriesgada. Sí. Pero me gusta el riesgo. Vamos a hacer una... Uf. Iba a hacer una expansión. Pero cabeza. Acabo de ver... Que faltan muchos productos. Fijaos aquí. Tenemos 3 de esto. Uno de esto. Dados no hay. Uy, uy, uy. Cabeza. Vale, vale. Nada, nada, nada. Vamos a pedir. Vamos a pedir. Lo dejamos lleno, ¿sabes? Lo dejamos bonito. Y luego de las cajas. Una de estas. Y otra de estas. 700 dólares. 700 dólares. A tomar por culo. ¿Otro tufo? Ahí le damos al tufo. Bien. Vale, vamos a rellenar todo por aquí. Y dejamos la tienda llena, ¿vale? Tenemos pendiente hacer la expansión. Ahora mismo mi objetivo número uno es poner más mesas. Es lo que nos interesa. Vale, os dejo esto por aquí. Perfecto. Estos sobres azules que, por cierto, ya no los estamos abriendo. Los dejamos aquí. Deberíamos poner cartas ahí también. Que creo que podemos poner alguna interesante. Vale, eso está vacío. Bien. Los dados azules aquí. Seguimos llenando esto. Las cajas doradas. Perfecto. Las cajas doradas sí se venden muy bien, ¿eh? Fue una gran compra, la verdad. Y ahora tendremos que empezar a pensar cómo poner más mesas de estas, tío. Pero claro, dos expansiones. ¿Tú sabes lo que es eso? Es mucho. Dos expansiones son como... Bueno, es que creo que ni puedo por nivel. Puedo hacer una expansión, pero dos. Necesito dos o tres niveles. Es una locura. Tenemos 1.258 dólares. Vamos a hacer sí o sí una expansión más. ¿Vale? Muy importante. Boom. La otra necesitaremos llegar al nivel 17. Y no es mucho, pero yo creo que si lo hacemos bien... Aquí cabe una. Estaría guay buscar la forma de que quepan dos mesas más aquí, ¿verdad? Ahora que tenemos... Sé que este espacio no es mucho. He tenido una idea. ¡He tenido una idea! Estoy creando esto. Ahí todo. Que sea como la zona de venta. ¿Vale? Luego... Esto. Aquí. Y si hacemos esto, tenemos todo esto para poner mesas. A ver, que no es mucho, ¿eh? Quizás caben dos o tres. Pero humilde, ¿sabes? Tipo... Me gusta, ¿eh? Tiene futuro esto, ¿eh? Yo pondría una mesa así. Otra aquí. Y... Ahí. O no. O una así. ¡Ah, bueno! ¡Espera! ¡Eh! Aquí con amor y cariño caben tres, ¿eh? Cuidado ahí. Aquí te caben tres mesas más. Y las mesas son muy importantes. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho cómo ha quedado! ¿No os gusta a vosotros? Vale. A ver, vamos a cobrar a todo el mundo. Porque necesito salir de la deuda. Por suerte son solo 11 dólares. Ahora tenemos... Mira, esto facilito. Bien. Por aquí 0.16. Perfecto. Ahí lo dejamos todo. Vale. Por aquí 35. Vale. 35 con... 84. Ahí está. Perfecto. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Vale. 0. Bien. Este lugar apesta. ¡No! El lugar no apesta. Lo que apesta son la gente que no se ducha. A ver. Oye, dame la carta de 1.000 dólares. Toda la gente habla de una carta de 1.000 dólares. Quiero verla. Oye, las cajas rojas no se venden, ¿no? Le voy a dar un menos 10. Vale. Porque no se venden y yo no quiero tener el producto parado. Vale. Estas tres cartitas. Que tampoco están nada mal. Ponemos aquí. Vale. Y... Les ponemos un menos 10 a todas. Y luego, estas dos últimas... Eh... Dos. Metemos aquí una. Perfecto. Y... Esta. Creo que hubiese podido meter una máscara. ¡Hostia! ¡Pero mira la que me estás liando que la cola llega a la calle! Sal, sal. Vete a descansar. Vete. Que me tienes contento. Me tienes contento. De verdad. ¿Cuánto es caballero? 45. Yo eso lo soluciono en un momento. A ver. O sea... Madre mía. La cola que la gente no puede ni entrar. ¿Sabes? Eh... 12.04. Perfecto. Y dicen que los simuladores son para relajarse. ¡Ja, ja! ¡Ja! El humor. Vale. Dicho esto. Vamos a poner ahora... Ahora sí. Por fin. ¡Ay, mierda! Espera. Claro. Que alguien tiene que cobrar aquí. Claro. 74.14. Vale. Perfecto. Cobramos a este y metemos de nuevo a Dimitri. ¿Vale? 59.66. ¡Dimitri! Venga. Vuelve, va. Ve a cobrar. Vale. Dicho esto... Eh... Vamos a poner aquí mesas. Ya ha llegado el momento de poner mesas. ¿Cuántas? Todas las que podamos. Por ejemplo, aquí... Aquí... Una. Tipo... Aquí. La primera mesa. ¿Queda mal aquí? Madre mía. Dereis... Noni, lo traes todo muy junto. Lo sé. Eso cambiará. ¿Vale? Vale. Esta aquí queda bien. Aquí. Que le da un poco el solecito. Es un poco de ambiente. Una más cabe. Aquí. Dereis... Noni, me gustaba más antes. Estéticamente estaba más bonito antes. Pero... Gracias a esto... Hemos podido meter tres mesas más, eh. Hemos pasado de cinco a ocho. Casi el doble, eh. Oye, pues... La tienda no ha quedado tan mal, eh. Porque por fin hemos puesto la zona de venta junta. Eh... Por aquí todo el juego. Me gusta, me gusta. No ha quedado... No ha quedado nada mal. Aquí había algo, ¿no? Porque no había cartel. Vale. Eh... A ver. Hay poco de algunas cosas, eh. Hay poco de algunas cosas. Vamos a... Hostia, un mal oliente, eh. A ver. Vamos a... Con el aromatizador. A ver. Ahí le damos. Lo encendemos. Le damos. ¡Dale, dale! Ahí, ahí, ahí. Ahí me han timado con esto. Dereis, Noni, ponlo delante. ¿Dónde crees que lo ponga, tío? Aquí, para que estrese más a la gente. Ni cabe. Ni cabe. Que sí, que tengo que poner dos aromatizadores. Eso, lo sé. Vale. Voy a pedir dos de estos. Dos de estos. Vale. Dados rojos. Y yo creo que con esto iremos funcionando. Está guapo tener la tienda toda junta porque mira más rápido qué es lo que falta, ¿sabes? Vale. A ver, vamos a poner los dados rojos. Perfecto. Ahí está. Vale, la caja la dejo por aquí. Mira, quizás a partir de ahora dejaremos las cajas ahí. También para que quede un poco más escondido. Bien. Aquí, perfecto. Todo lleno. Vale, ¿qué hora es? Son las 8. Vale, son casi las 9, ¿eh? Pero bueno, nosotros seguimos ganando dinerillo. Lo que me ha decepcionado un poco es el trabajador, la verdad. Oye, mira, ponte a restablecer, ponte a restablecer, por favor, ponte a restablecer. Un tufo ha entrado ahora, lo que me faltaba. Gracias, caballero. Me puedo atender y yo porque es que si no se forma una cola aquí. Gracias. Vale, perfecto. Por aquí. 13, 70 y 8. Vale. Gracias, que vaya muy bien. Ahí cobramos a este hombre. Tenemos 400 dólares. ¿Tenemos alguna deuda? Lo pago todo. Nos hemos quedado sin un duro. Pero no tenemos deudas. Cuidado. Y hemos hecho la expansión. Que parece que no, pero gracias a esa expansión podemos poner esto aquí. ¿Vale? Hemos podido poner esto aquí. Y hemos podido poner tres mesas. Eso está mal. Luego ya con esa expansión podremos poner dos mesas más ahí. O no. No creo que pongamos más mesas. Necesitaremos poner más producto. ¿Vale? Dicho esto. Hostia, mierda. Pero ya voy, señorita, ¿eh? A ver si nos toca algo. Yo no pierdo la fe con que me va a tocar una carta de 1000 dólares. No voy a perder la fe. La carta de 1000 dólares tiene que estar. O una de 200 o 300. Encima hoy que no tenemos dinero, ¿no? Vaya mierda. Venga, dame algo, dame algo. No me morí, cariño. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! Y no ha repuesto las cajas. ¡Ah, claro! Son las 9. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! Ha dicho que lo haga tu padre. Vale, pues nada. Os atiendo aquí. Luego voy a reponer que es el trabajo que tenía que hacer mi empleado. Vaya empleado me ha tocado. Vaya empleado me ha tocado. ¡Qué vergüenza, de verdad, eh! Para tener esto, mejor estar solo casi, casi, ¿eh? Al menos no me ahorro 50 dólares al día. Vale, ponemos esto por aquí. Que no había. Bien. Bueno, nada, pues despedimos el día. Y no solo el día, sino el episodio número 3 de esta bonita serie. Como veis, hoy hemos avanzado mucho. Fijaos, la tienda ha cambiado una barbaridad. Tenemos nuevos productos, expansiones, nueva mesa que es muy importante. Así que mañana voy a hacer el episodio número 4, ¿vale? De la mejor tienda del mundo hace con todas. Aunque haya gente que critique el nombre. Bueno, envidiosos, ¿sabes?